Saludos amigos, amigas, hermanos, hermanas, saludos a la querida audiencia de Palabra Viva en Vivo. Les habla Jesús Martínez, pastor de la iglesia Palabra Viva, y como siempre me acompaña, o como hemos explicado en otras ocasiones, yo lo que le acompaño a él, lo importante es que nos acompañamos. En otras palabras, bienvenidos todos, en otras palabras, nunca estamos mal acompañados. No, esa es la realidad del asunto. No, porque cuando se acerca a la mala compañía la descartamos. Eso es correcto. O la convertimos en buena compañía porque Dios nos ha dado el poder para hacer eso. Sí, sí, pero en cuanto a ti y a mí, nosotros nunca hemos sido mala compañía. No, repito, si alguna mala compañía se acerca, entonces tiene que pasar por el proceso de conversión si quiere permanecer en la compañía. No solo en la compañía, porque nosotros no tenemos una compañía en sí, sino hablando del compañerismo. Entonces nosotros literalmente le decimos a esas personas arrepentidos y convertidos. Sí, si quiere formar parte de nuestra compañía, que no es una compañía, sino que habla de compañerismo. Hay que aclarar eso porque hay personas entonces que piensan, ¿cuánto yo pago entonces para yo convertirme a mí mismo en buena compañía? Porque admiten que son mala compañía. Bienvenidos, bienvenidos todos a otra edición de Palabra Viva en Vivo. En esta ocasión, ventajas por medio del fruto del espíritu. ¿Pero cómo ventajas? Pregunta alguien. Amigo, amiga, todo lo que Dios te proporciona, si tú lo piensas bien, ¿te produce ventaja? Es para tu ventaja, es para tu provecho. ¿Qué dice la Escritura? Toda buena dádiva. Todo un perfecto. Desciende de lo alto del Padre de las Luces. Si llega a tu vida una buena dádiva, un don, una capacidad, una capacitación perfecta. ¿Cómo es posible, perdón, que se te ocurra pensar, bueno, no, yo no creo que esto me proporciona ventaja? Hay personas que desafortunadamente descartan esta idea porque ellos piensan que en argumentar de esta manera o hablar de esta manera estamos convirtiendo lo bueno que Dios tiene para nosotros en algo que exclusivamente es para nuestra ventaja. Pero lo cierto del caso es que no se puede negar que estas cosas no solamente se hicieron para nosotros relacionarnos con Dios, sino que nos sirven de ventaja. Además, yo pienso algo completamente diferente y opuesto a lo que estas personas piensan. Yo pienso que si Dios inherentemente creó estas cosas para nuestra ventaja, aparte o adjunto, lo cierto del caso adjunto, a reenforzar nuestra relación con el Creador, ¿por qué yo he de rechazar algo que Dios tiene bueno para mí, como acabas de citar de Santiago? Si toda buena dádiva y todo don perfecto es como que alguien se acerca a usted y le diga a usted, aquí te doy. Algo de mis recursos para tu propia ventaja. Y usted le diga, no, no, no me interesa. Pero, ¿por qué, amigo? Le estoy dando esto a usted para que usted le pueda tomar ventaja. Esto es de mis recursos y te lo estoy dando gratuitamente y de mi corazón. No, porque de repente como que pienso que estoy tomando ventaja de usted. No, no, pero es que usted no entiende. Una vez más, le estoy dando esto de mis propios recursos. Yo quiero que lo tengas para tu propio, para tu propia ventaja. No, pero es que, francamente, no me interesa porque yo pienso que este recurso que me estás dando, sí, aunque sea de la violencia de su corazón, es como que le estoy tomando ventaja. Es curioso. No estoy aprovechando de usted. ¿Cómo nosotros nos vamos a aprovechar si algo que Dios nos entrega a nosotros para así ejercitarnos y andar bien en el Señor? Entiendo todo eso. Entendemos todo eso. Pero si tienen beneficios, ¿por qué nosotros estamos negando estas buenas dádivas y dones perfectos que Dios está entregando, que tienen estas cosas inherentemente heridas? Yo no pienso que hay nada malo con decir, está bien, voy a sacarle ventaja. Pienso que esta generación, cuando escucha la palabra ventaja, asocia la palabra ventaja con trampas, engaños, fraudes. Por ejemplo, voy a comprar un detector de radar y lo voy a poner en el automóvil, porque cuando así ando por la autopista, tomando las millas que otros no usan, y yo en realidad no quiero llamarle a aquello que voy en exceso de la velocidad permitida, yo simplemente estoy tomando las millas que otros no usan. Yo no quiero que el policía se equivoque y vaya a pensar que yo estoy en exceso de velocidad, de modo que me voy a conseguir un radar para detectar cuando el policía anda cerca. Pero a eso se le llama tomar ventaja. Luego, como esta generación piensa que la ventaja siempre está en el ambiente de la trampa, del engaño, y dice, bueno, están aquellos atletas que para ganar ventaja usan los esteroides. Y así, si gustan, sigo dando ejemplos, pero si el Espíritu Santo te pone en una calidad de vida, en una actitud mental, en unas fuerzas, fíjese la palabra que voy a usar, y después lo voy a explicar, si te proporcionas fuerzas espirituales que te permiten vivir por encima de la corriente del siglo, de la oscuridad del mundo, ¿cómo es posible que tú vayas a pensar que aquello es trampa cuando en realidad lo que el Señor está haciendo es proporcionándote lo que necesitas para que puedas superar las trampas que el sistema de Satanás tiene implementado para precisamente destruir a los cristianos? Quisiera regresar al ejemplo que acabaste de dar, y yo sé, hay algunos que dirán, no estoy de acuerdo con su ejemplo, pero lo voy a decir de todas maneras porque llega a ser la realidad. Cuando usted consigue ese radar para que detecte, a ver si hay un policía, hay un patrullero en el área que tiene su pistola de radar para ver si usted va en exceso de velocidad, ¿es cierto o no que muchas veces los policías, ellos cometen trampa para coger a otros en trampa? Bueno, 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 espérese, pero, 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 espérese, ellos son, ellos, ellos son contratados por la ley para mantener la ley, pero es cierto o no que ellos están usando el escondite, están usando alguna trampa para ver si otros están haciendo algo que cuando uno lo considera en este ejemplo en particular, o estamos hablando de ir en exceso de velocidad, no necesariamente estamos violando los derechos de otros. Otro tópico para otro día, pero esto lo he dicho anteriormente, pero es verdad o no que ellos están cometiendo trampas para tratar de coger a otros que están supuestamente haciendo trampas. Yo pensaba que estos individuos que representan la ley deben de hacer las cosas correctamente sin trampas para coger el tramposo, pero resulta ser que la ley misma está usando trampas para coger el así llamado tramposo. Dígame usted entonces, si estamos hablando de algo, se dice en inglés, playing on a level playing field, estamos hablando de algo que resulta ser entonces es que uno sí para uno es trampa y para otro no es considerado trampa. Bueno, 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 es verdad. Cuando lo consideramos, ah, entonces yo le hago a usted entonces la siguiente pregunta. Vamos a tomar el ámbito y regresarlo a lo que dice el texto bíblico. Vamos a citar en breve Gálatas, capítulo número 5, las cosas que se mencionan en un texto en particular. Habla acerca del amor, la templanza, la benevolencia, la paciencia. Es cierto o no que sí, aunque esto reenforza y nos ayuda a reenforzar nuestra relación con Dios, tiene efectos secundarios beneficiosos para nosotros si lo empleamos, por ejemplo, en la vida hogareña, si lo empleamos en nuestros negocios, si lo empleamos en nuestras relaciones con otros. Es cierto o no que nos proveen ventaja. El cristiano que en esencia diga entonces de estas cosas no me interesan porque como que estoy haciendo una trampa, en esencia le estás diciendo a Dios aquí tienes el instrumento para que te vaya mejor en la vida. No me interesa y estamos desechando, despreciando algo que inherentemente tiene algo dentro de sí, no solamente relacionarnos más cercanamente a Dios, sino que nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Yo francamente veo eso como una locura. Satanás es el padre de las mentiras. Es mentiroso, es tramposo. De modo que, valga la redundancia, me parece magnánimo, me parece excelente, grandioso, amoroso, que Dios nos proporciona las herramientas necesarias para ayudarnos a superar estas trampas, estos engaños, estas artimañas y maquinaciones de Satanás. De modo que, repito, vamos a hablar de ventajas por medio del fruto del Espíritu. Usted sabe lo que pasa, Pastor, que estoy acostumbrado a recibir la instrucción acerca del fruto del Espíritu. De otra manera, ustedes lo están presentando de un ángulo un poquito diferente. Me dio que me está gustando, pero yo no lo había visto de esta manera. Pero continúe, yo le voy a dar la oportunidad de que usted... Gracias por regalarnos la oportunidad de continuar presentándolo a través de este ángulo que tú no lo habías usado, no lo habías visto antes. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Escuche esto. Contra tales cosas no hay ley. Allá hay un sermón, pero no es para esta ocasión. Entonces, vamos a explicar brevemente el fruto del Espíritu porque hay personas que sin querer dicen los frutos del Espíritu, pero es el fruto, no los frutos. De modo que estamos hablando de nueve, aquí viene la palabra que dije que estaría usando, nueve fuerzas espirituales. Otros prefieren virtudes. No, fuerzas no. Yo no puedo creer que él acaba de usar la palabra fuerza porque eso me viene a la mente. El paganismo, ¿cómo es posible que usted haya usado la palabra fuerza? Pero lo cierto del caso es que la Biblia habla acerca de las fuerzas que provienen de implementar estas cosas que Dios nos ha dado. Ah, bueno, 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 bueno. Ya eso es otra cosa completamente diferente. Una vez más, tenemos que prestar mucha atención a lo que dice el texto y recuerde, señoras y señores, si Cristo dijo las jotas y las tildes son importantes, ¿quiénes somos nosotros para de repente decir, tú me gustó la palabra aquí que usó Dios, inspirada por Dios para comunicarnos esta idea, está ahí para nuestra ventaja? Comencé a explicar y voy a decirlo otra vez. Estamos hablando de nueve fuerzas espirituales, otros prefieren virtudes, sumadas, o sea, que trabajan juntas para, ¿para qué? Bueno, para capacitarte. Claro. Porque te capacitan. Si tú recibes de parte de Dios amor, mansedumbre, templanza, gozo, paz, paciencia, Dios te está capacitando como mínimo para vivir, para pensar, para hablar, para vivir de tal manera que le seas agradable y si agradas a Dios, recibes bendición. Exacto. Y si no le agrado, pues no recibes bendición. Me alegra que menciones esto acerca de esto mencionado por la Biblia como singularidad. No estamos hablando del transhumanismo aquí, sino singularidad en el asunto y no pluralidad. ¿Por qué? Santiago, Pedro, ambos usan el mismo tipo de lenguaje cuando hablando acerca de estas virtudes o fuerzas, como usted lo quiera mencionar, unas añadidas al otras, pero son un paquete completo. No se pueden distanciar el una con el otra y decir, bueno, a mí me gusta paciencia, pero esto de mansedumbre no necesariamente no me gusta. No, no, esto es un paquete completo que tiene que ser adoptado por el creyente e implementado en todas facetas de nuestra existencia. Una vez más, aquí lo menciona Pablo en Gálatas, Pedro también lo menciona por su parte, Santiago menciona algunas de estas virtudes y los tres dicen estas cosas tienen que trabajar en conjunto el uno con el otro. Por ende, no podemos decir de uno, dos o tres o cuatro que quizás nosotros quedemos cortos algunas de estas virtudes. Bueno, esta no me interesa en particular. Estas cosas operan en conjunto. Por ejemplo, el amor es lo que el apóstol Pablo pone allí en primera posición. Una vez más, Gálatas 5, 23, 22 y 23, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. De modo que ustedes se dieron cuenta que allí aparece el amor. Es una de estas nueve virtudes o fuerzas que obran en tu hombre interior para capacitarte, para fortalecerte, para traer multiforme provecho a tu vida. Voy a usar el amor para dar un ejemplo. El apóstol Pablo en primera de Corintios 13 en el versículo número 7 dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dime si eso no es una capacitación. Si tú estás en una situación donde es necesario que perseveres, que insistas y no tienes esto que por el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, así lo dice Romano 5.5, si tú no tienes esto, entonces no tienes ventaja, antes bien estás en desventaja porque Satanás a través del sistema tramposo que ha establecido te volcará. Absolutamente. Quiero mencionar aquí algo que sobresale dentro del contexto de lo que estamos mencionando aquí. Habías mencionado que 1 Corintios 13 habla acerca de que lo cree todo. Quiero enfocarme en eso y yo sé la relevancia no se ve inmediatamente pero si me dan unos segundos vamos a poder demostrar la relevancia. ¿Esto quiere decir que el apóstol Pablo estaba escribiendo que de repente la persona buscando imitar al amor de Dios de repente se convierte en ignorante voluntariamente? Sí, yo creo toda mentira que aparece en la escena porque yo ando en amor. Eso no es lo que el texto dice. Eso no es lo que él estaba diciendo. Él en esencia estaba diciendo que cuando por ejemplo en ciertas instancias se da el beneficio de la duda para que esto no lleve a contaminar el corazón y se pare firmemente el corazón sabiendo de que hay que tener por ejemplo paciencia por dar un ejemplo eso es lo que él quiso decir entre otras cosas porque ahí también hay otro sermón que se puede extraer pero no tenemos tiempo para esto en esta edición. Algunos dirán pero entonces ¿dónde está la relevancia? Yo no lo veo. Paciencia. Esto tiene relevancia en la siguiente manera si usted imitando en el contexto que hemos acabado de mencionar textual primera de Corintios 13 que muchos le conocen como el capítulo del amor ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dios es amor entiendo si imito el carácter de Dios estoy imitando el amor la personificación del amor pero si implemento entonces estas cosas que son parte del carácter de Dios en mi existencia voy a tomar ventaja no voy a permitir por ejemplo que Satanás use sus artimañas sus maquinaciones para dañarme espiritualmente y ando firmemente andando bien en Cristo no solamente esto esto tiene beneficios en las relaciones que llevo a cabo diariamente con mis amistades con mi familia con la iglesia etcétera etcétera usted nota entonces que tienen duples ventajas en estas cosas no las podemos descontar entonces como una vez más fuerzas o virtudes que tienen ventaja para nosotros no solamente en el nivel espiritual con respecto a nuestra relación con Dios sino también que en otros aspectos yo francamente yo lo veo como algo maravilloso bueno el apóstol Pablo habla de cuán importante es para el cristiano perdonar porque del cristiano no perdonar que dice el apóstol Pablo Satanás gana ventaja exacto así que para perdonar tú vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo porque en la naturaleza humana no regenerada el asunto del perdón no está allí no está allí tan abundantemente como el pecador intenta hacerte creer pero cuando naces de nuevo por el Espíritu Santo aparecen estas nueve virtudes yo escojo llamarle fuerzas espirituales para explicar que obran poderosamente a tu favor en tu hombre interior aparecen estas nueve virtudes fuerzas espirituales sumadas que trabajando a tu favor te proporcionan ventaja provecho y por supuesto mi amigo mi amiga con todo derecho dice yo necesito evidencia bueno vamos a comenzar por lo sí básico lo que es fundamental pero eso significa que es de suma importancia para agradar y glorificar a Dios escuchen lo que dice Juan capítulo número 15 versículo 8 en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos la palabra griega y es la misma carpos estamos hablando de fruto bueno pero yo todavía no veo la ventaja sí yo sé que el verso dice que Dios es glorificado en que nosotros los cristianos llevemos mucho fruto pero donde está la ventaja continúa leyendo el capítulo lee tranquilamente Juan capítulo número 15 dice y notarás que Dios cuando se glorifica especialmente en la vida del cristiano que lleva mucho fruto contesta tus oraciones tú puedes hacer una pregunta y me parece que oraciones contestadas es una ventaja me parece la pregunta perdón pregunta que hacerte estabas mencionando anteriormente que la biblia dice que si nosotros le damos espacio al diablo él toma ventaja sí o no sí especialmente en el ambiente del rencor las raíces de amargura hay algunos cristianos y aquí viene la relevancia por favor ténganme paciencia porque yo sé algunos dicen yo le doy unas vueltas a estos tópicos pero eventualmente llego a eslabonarlos por ende no me acusen a mí de divagar por el espacio porque esto es de suma importancia es cierto o no que muchos cristianos a través de los años han visto la competencia como inherentemente mala sí o no yo creo que sí no porque esto como que disminuye a otra persona etcétera etcétera no voy a entrar en los argumentos pero a mí me parece algo bastante curioso el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice al joven Timoteo mira al atleta no te sé cómo se prepara para recibir la corona corruptible pero nosotros debemos de prepararnos para recibir una corona incorruptible entiéndalo usando la ilustración es cierto o no que entonces Pablo él usó esa ilustración para decirle a Timoteo y decirle a nosotros estás en una competencia aquí en alguna manera o otra y Satanás él quiere estar involucrado en esa competencia para derrotarte pero tú involucrado en esa competencia tienes que pelear de tal manera y prepararte de tal manera para que él no pueda tomar ventaja y ganarte en esa competencia yo sé algunos dirán sí pero eso es una forma figurativa de verla no obstante es legítima por ende a tu punto si Dios me ha dado todos estos instrumentos para yo poder tomar ventaja y para que el diablo no tome ventaja de mí ¿por qué yo no los usaría? la pregunta retórica se la hago a la audiencia yo creo que la audiencia entonces comienza a entender por qué la importancia del tópico entonces continuamos dando ejemplos de ventajas y provechos producidos por caminar en el espíritu asegurarnos de entregarnos rendirnos al espíritu santo para que su fruto aparezca en nosotros y aparezca abundantemente estuvimos hablando de la importancia de esto y como cuando llevamos mucho fruto el Padre es glorificado y cuando el Padre es glorificado Jesús dice que las oraciones son contestadas ahora ¿qué les parece esta otra ventaja? predicar testificar hablar de Cristo hablar de Dios sin palabras y conquistar corazones así ahora sí están inventando cosas estos dos bueno primera de Pedro capítulo tres versículos uno y dos así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa creo que hay un ejemplo vívido de lo que acabas de mencionar pero ¿cómo fue que usted dijo allí para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra pero es que no es posible ¿cómo es que estos versos han estado ahí y que yo no los haya visto? siempre han estado ahí pero eso también resulta ser culpabilidad de muchos creyentes nosotros tenemos que asumir responsabilidad en el asunto muchas veces nos acercamos a estos textos y decimos parece ser que este consejo bíblico se aplica solamente en el contexto mencionado en el caso aquí mencionado el caso de una esposa convertida y de un esposo no convertido pero cuando yo amplifico la vista de lo que el texto me está diciendo aquí yo estoy viendo un principio que si lo aplico no solamente es aplicable en este caso en estos pormenores sino en otros casos la verdad no podría haber algún resultado de esto ¿cuántos padres no han visto la conversión de sus hijos por su buena conducta? sus hijos inconversos pero los padres convertidos me alegra por el puente que me han creado gracias por ese puente porque ya tenemos que concluir pero ¿qué me dicen amigos y amigas de José? por supuesto José no tenía todo el material bíblico que nosotros tenemos pero eso no significa que de nosotros mirar atrás y considerar el proceder de José no arribamos a la siguiente conclusión su caminar fue mucho más elevado que el de sus hermanos es cierto ¿y qué sucedió? Dios lo bendijo es más mientras estaba sufriendo maltrato la escritura dice en tres ocasiones y Dios estaba con José él en un momento dado quizás no detectó esto pero Dios estuvo allí y Dios le fue dando gracia y gracia y gracia y el provecho de caminar de manera superior imagínese usted cuánto más nosotros que podemos caminar en el espíritu que podemos llevar el fruto del espíritu que el espíritu en nosotros nos hace llevar fruto para su gloria y su honra si en la vida de José esto fue provechoso a tal grado que trajo provisión para sí mismo y para sus hermanos cuánto más para nosotros de modo que amigo amiga y ya tengo que concluir es necesario acercarse a la Biblia descartando los espejuelos religiosos que nos llevan a ver las cosas de una sola manera ¿y qué manera es aquella? la religiosa la que no sirve porque nada errado hemos dicho nada fuera de lugar hemos dicho antes bien le hemos dado en la cabeza al clavo como dicen por ahí algunos cuando presentamos este tema el el espíritu santo de la siguiente manera ventajas por medio del fruto del espíritu santo le voy a hacer una última pregunta ¿es cierto o no que estas cosas y yo sé lo que algunos yo me imagino que algunos se van a atorar con lo que voy a decir pero ya yo estoy acostumbrado a decir cosas que la gente se atora inicialmente y después cuando lo piensan dicen creo que tiene razón yo en su locura si usted lo piensa bien ¿es cierto o no que estas mismas cosas que Dios nos dice a nosotros que debemos de adoptar fueron ventajosas para Cristo por supuesto si es que la escritura dice que el espíritu santo es el espíritu del hijo enviado a nuestros corazones pero usted está diciendo que el espíritu santo no es una persona yo no estoy diciendo aquello es más ni me acerqué a decir aquello pero que dijo Jesucristo acerca del espíritu santo que tomaría de lo suyo y nos pondría en conocimiento que nos iba a poner en conocimiento de aquello que tomaría de lo que él es y lo colocaría en nosotros lo establecería en nosotros dije y vuelvo a decir no hemos dicho nada extraño raro fuego extraño esta gente están presentando un fuego extraño todo lo contrario te estamos enseñando lo que la escritura enseña para que la próxima vez que te acerques al tema el fruto del espíritu santo descartes las gafas religiosas y lo mires tranquilamente tal como el texto te habla y entiendas que caminar en el fruto del espíritu santo te proporciona ventajas provechos te capacita es maravilloso lo que dios hace cuando te abres cuando te rindes a estas operaciones del espíritu al fruto del espíritu de tal manera que llevas mucho fruto el padre glorificado en ti y cuando pides pides tan acertadamente que tus oraciones son contestadas esperamos que después de escuchar esta presentación la audiencia esté diciendo entonces rápidamente diligentemente tengo que buscar que estas cosas vayan a operar en mí y si no lo hacen lo que queda es caminar en la carne no es una opción o caminas en el espíritu si pero caminar en el espíritu es diferente al fruto del espíritu santo ah entonces hay tres caminar en el espíritu que nada tiene que ver con caminar en el espíritu manifestando el fruto del espíritu santo y caminar en la carne no se dan cuenta amados hermanos queridas hermanas que caminar en el espíritu significa precisamente que se vea en tu caminar las nueve fuerzas las nueve virtudes el fruto del espíritu santo y entonces como dijo el apóstol Pablo contra esto no hay ley nadie y nada de este siglo podrá dominarte volcarte porque el sello de aprobación del señor lo llevas en tu caminar ahí lo tienen señoras y señores le queremos dar gracias por sintonizar una vez más palabra viva en vivo palabra viva existe para edificar a través de la sana doctrina estábamos hablando recientemente acerca de una encuesta que se llevó a cabo por George Barna y ciertamente el estatus de la fe cristiana o mejor dicho yo creo que sería mejor presentarlo de esta manera en el occidente las personas que dicen representar la fe cristiana dejan mucho que desear y estaban diciendo que entre pastores y cristianos laicos aproximadamente el 35% solamente dice hasta cierto punto escucha esto hasta cierto punto suscribirse a la verdad bíblica palabra viva existe para llenar ese vacío porque el testimonio de este ministerio ha sido uno de una vez más palabra viva que en esencia busquemos lo que dice el texto bíblico y a través de la sana doctrina edificar al cuerpo de Jesucristo si este ministerio le sigue edificando le sigue informando con esta sana doctrina le pedimos que considere donar es a través de las donaciones de nuestra audiencia que podemos continuar haciendo lo que estamos haciendo pulse el botón en la porción inferior debajo de la presentación del video siga las instrucciones y de esta manera nos pueden ayudar una vez más de antemano le damos gracias a nuestra audiencia por vuestro apoyo no olviden quedan dos días más de presentaciones por los parques o sea el audio que se ofrece a través de pbradio.org la del jueves y la del viernes y nos reuniremos una vez más en las instalaciones de palabra viva este domingo comenzando a las 10 de la mañana y le pedimos a la audiencia que si está en su si usted está en el vecindario asista para estar con parte de la fraternidad estamos localizados en el 3175 Southwest 25 calle en Miami Florida eso es todo por ahora le damos gracias por una vez más prestar su atención hasta la próxima que la verdad de Dios continúe reinando en vuestros corazones aquí lo damos es que se encuentra en la segunda es la segunda y la segunda es la segunda es la segunda es la segunda